hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy muy feliz porque les traigo mi vídeo favorito de todo el mes que es abriendo las suscripciones ustedes saben a mí me encanta tener suscripciones tengo el yur boxychart xxi que son estas tres pues yo las pago de ahí me mandan de regalo la suscripción de este de la cajita de la belleza coreana y este mes tenemos una nueva suscripción gracias a una hermosa consentida que se llama ruth que me hizo llegar la suscripción de este de walmart ok que ellos tienen una suscripción que sale por temporadas creo que sale cuatro veces al mes es totalmente gratis creo que solamente paga cinco dólares por el costo de envío ruth mil gracias mi corazón besos a mi vivito y besos a mi hermosa genes y entonces como hoy tenemos una suscripción adicional y una de las suscripciones también ha tenido un ligero cambio vámonos directo a comenzar ok vamos a empezar con xxi ok xxi ustedes saben tuvo un cambio ya no viene en caja viene en esta funda que está aquí y es algo que todavía no me termino de acostumbrar no me termina de gustar porque prefiero las cajitas entonces pero bueno ellos decidieron hacerlo así ok aquí en lo que es la cajita de xxi me dieron a escoger entre unos productos y escogí que me llegue una este una paleta repetida que ya la tenía para regalo porque las otras opciones no me llamaban el ojo ni para mí ni para regalar entonces pedí justamente eso pero bueno primero saco esta paleta que es de la marca será a fin un botánica al que está que está aquí donde está la tijera de la tijera anda por allá está tratar de usar las uñas ok porque viene bien 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 pero bien protegida ok y porque ésta se llama sakura más sas y que se llama un vida ha echado en blog vale me gusta este las hojitas moraditas que tiene ahí y esta marca es de gana y cruelty free según lo que veo en la página la cajita es lo mismo que ustedes encuentran aquí o ok esto está bien bonito mire está bien bonito rubor rubor si son rubores y lo que son sombras no lo voy a hacer su ash no es una paleta que yo me quedaría en una paleta neutral que tengo bastantes neutrales pero esta paleta está bien hermosa fíjense esta paleta está muy hermosa ya me manché con base la agua y guau está bien bonita y tiene un color plata aquí entonces esta paleta viene perfecta perfecta para este navidad también porque el plata es uno de los maquillajes que el plata nos gusta utilizar pero está bien bonita esta paleta y el precio ok déjenme ver porque déjenme ver si me mandaron un panfletito no como siempre últimamente no están mandando panfletos y eso no me gusta pero déjenme ver si aquí hay algo que ama y y si este es el mes de ips y mayer y no no tienen los precios que la otra paleta que ésta la escogí yo es la de mood de la laura sánchez ay yo ya tengo esta paleta pero esta me sirve para regalarle alguna a una amiga que quiero regalarle porque también tengo los labiales en la hora sánchez y le voy a hacer este un regalo completito ustedes ya conocen la paleta ocho sombras dos iluminadores y esta es una paleta muy hermosa me encanta ver a las nuestras trabajando con ips y eso es algo muy muy bonito y pues está la escogí yo para que me venga que vienen más cosas creo que algo de lo que está aquí lo pagué yo no no así ya me acuerdo cuál es ok lo siguiente que viene es de la marca de doctor brown que es el por dermabrasión es un es un exfoliante para los poros dice te ayuda que poco a poco se te vaya en la apariencia de los poros te lo va a limpiar también y te va a dejar que la piel poco a poco pierda este las texturas que a veces tenemos miren este maquillaje me lo acabo de hacer con la paleta carnival 3 de be perfecto entonces esto está bastante interesante doctor brown tiene excelentes productos de cuidado de la piel ok lo siguiente que viene es un trío un tío que se llama superfood team de doctor lip ok esto te sirve para los labios para los para los para las cachetitos y también lo puedes utilizar en lo que es el link o sea como sombra que voy a hacerle su ash aún no porque este color es como muy oscuro y déjenme coger un swatch este uno más mar y porque si este me sirve para ponerlo en las cosmetiqueras cuando regalo que este es más maría este es sweet potato ok y vienen como que vienen estas cosas que esto puede ser utilizado como rubor ok miren ok o pero está muy espeso siento que siento siento que si lo pongo en los cachetitos me elevaría mucho la base por lo espeso que está lo utilizaría como bálsamo labial nada más pero así como esto no porque lo siento muy espeso y me levantaría siento que me levantaría la base ok pero dice que también te da es un tratamiento te va a ser más suave este no tiene sabor ni fragancia eso es interesante porque es que más viene acá ok este creo que este creo que ya esto fue que yo compré ok déjenme ver ok no estoy confundida vino eso 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 van cuatro productos entonces este es el quinto producto de la marca y esto es un es un ticket como mi ticket palet pero esto es de line crime si más bien no me equivoco déjenme ver dónde está no de déjenme ver es que no le veo el precio de ok no no es line crime es half candy que es una marca de maquillaje también la he probado de comprar nunca he comprado de half candy lo que he probado me han venido en las suscripciones pero me vienen este elic duo que está interesante este es mate y es un color bonito este aplicador me encanta y pero no que es un aplicado un poquito costosito de mandar a hacer entonces está muy muy bonito este color es bastante otoñal y aquí viene un este gloss pero este gloss hay que difícil abrirlo este globo es bastante perlizado que agua y me déjenme hacer bien si es este que es bastante perlado y me gusta ahorita cargo el de fenty beauty que dulce boca que uno de mis favoritos esto está bien bien bonito este dúo me encantó y esto yo ya he probado los labiales de calcandy y son muy buenos ok lo que yo compré adicionándolo aquí bueno me había olvidado esta fundita you are magic dice aquí atrás me pedí unas mascarillas estas mascarillas ustedes saben que ahorita uno anda mascarilla para todas partes mascarillas para aquí me están molestando esto de las orejas con las mascarillas y estos son están bonitas no me la pongo para no arruinar mi maquillaje están bien bonitas y aparte aquí vienen los filtros entonces esto es muy bonita esta mascarilla aquí le puedes poner los filtros vino este que es como animal print vino este de ojitos y son puros ojitos y este así bonito son colores como berry morado están bien bonitos entonces esta creo que estaban como a 8 dólares las tres o algo así no recuerdo pero yo las compré entonces para adicionar ahí a lo que es el mix y no me mato estoy feliz por la paleta de laura sánchez y los labiales y eso pero la otra paleta no es de mi gusto y este producto de doctor brown es bueno pero ya tengo otro que puede utilizar ese por igual creo que le voy a dar una oportunidad la siguiente es boxychart hello boxychart y por lo que es la suscripción de ixi se paga 25 dólares y por boxychart pues también ok boxychart ustedes saben viene de 5 a 6 productos de tamaño original y ellos si me envían panfletito ellos si me hacen el gran favor de enviarme panfletito y aquí estoy viendo que hay cinco productos ok vamos a abrir esto pretty vulgar este face palet que es esta que está aquí yo he probado de pre vulgar algunas paletas y también ha probado este su máscara de pestañas y me gusta y aquí nos viene la face palet ok no le voy a hacer swash estoy cargando muchas paletas para el rostro esto sería un buen match con esta paleta de ya pero viene este contornos rubores y también lo que es iluminadores entonces está bien bonita un espejo de bonita de tamaño de un espejo también viene trayendo y se llama nesting aquí se llama y está bien bonita la paleta no trae cajita porque esa es la manera de abaratar costos para que entre en boxychart me gusta esta cosita que está aquí y esta paleta tiene un valor en el mercado de 32 dólares está bastante costosito y si se siente pesadita pero como digo sería un desperdicio dejarla para mí ok tal maracuyá mira con ser y es que este que está aquí de a base del maracuyá que este es de la marca tar este es un sering spray hoy hoy la brisa se parece mucho miren miren la brisa está este se me parece a la brisa que me traen estos productos de morfey y está bonito déjenme ver el precio porque el de morfey no son muy costosos y este vale 23 dólares el de morfey vendría a ser más económico pero este de tar y está bastante bonito y te ofrece que te va a refrescar la piel si se sintió común como algo refrescante y te va a dejar el maquillaje hasta por 12 horas dejándote un acabado radiante y natural ok esto está bastante interesante ok viene de la marca murat o wow esto es muy bonito ok este es un exfoliante cleanser ese es un cleanser con exfoliante como ustedes lo quieran llamar tiene un valor de 40 dólares o sea puedes utilizarlo de dos a tres veces a la semana es que es lo que yo también aconsejo para exfoliar tu piel yo exfolio mi piel solo dos veces a la semana no tres no me olvido pero bueno este de la marca murat y la marca murat es una marca muy buena de cuidado de la piel y por último viene de la marca que vienen dos productos más ok sol de janeiro que es tinte lit a bar ok este es como que eso tinta para labios y déjenme ver esto es de sol de janeiro o viene como en jule ok no dios mío esto está hermoso miren miren el componente que componente para más más hermoso es un bálsamo labial con un poquito de color y es en lo que ni se nota es que ni se nota nada está total totalmente es clear ok al menos clear para mi tipo de piel tal vez para una mujer bien blanca se le vea un toque de color y esto está riquísimo dios mío oh my gosh qué olor para más delicioso muero por el empaque está divino el empaque ahora sí por último ok eso tiene un valor de 20 dólares aviéntate caja por ahí y vámonos a lo último aquí vienen dos productos de la marca de ac beauty que eso delineadores de la vez dice que son y que si son duos o sea son dos y el otro el otro no quiere salir a ver sale niña ok ok y está bonito el componente de este rosadito está rojo ustedes saben amante al rojo y son retráctiles thank you amo amo estas cosas retráctiles déjenme aquí rojo ustedes saben que tengo fascinación por los labiales rojos y él ya cae es como que un color más en unión y saben que se siente bastante bastante cremoso hay que mi perrita le encanta la buena bastante bastante cremoso este me gustó fíjense que lo que es boxy char me gustó más que ipsa period period déjenme limpiarme la mano y nos vamos a la siguiente caja ok ya me limpié la mano aunque veo que el labial este de heart kindy como que está difícil de sacar pero bueno por el momento boxy char me gustó bastante porque siento que tuvo como mejores variaciones y los productos que me dieron a escoger fueron como que más llamativos que los que me dio a escoger este mes ipsy pero bueno vamos a salir beauty bags esta cajita de suscripciones hasta el momento se manejaba con solamente sample y una que otra vez y de vez en cuando nos venían tamaños originales y pagabas 15 dólares por ella pero ahora se paga mucho más en pantalla les aparece por ejemplo que está en 23 o 25 dólares y te promete llegar que al menos tres de los productos son de tamaño original y vas a costar como 60 dólares 40 dólares entre esos tres productos entonces y desde luego pues ahora la van a enviar en cajita anteriormente también enviaban en cajita pero una cajita más chiquita y ahora viene como que más grande y está bien bien bonita la cajita alión por fuera y todita roja por dentro al menos la de este mes y ellos si tienen la amabilidad de mandarme panfletos que veo 2 3 4 a ver 5 6 7 8 productos en total entre tamaños originales y sample ok no sé exactamente porque no sé exactamente porque lo veo todo pequeño entonces en pantalla por aquí les aparece si es el tamaño original o no ok lo primero que viene déjenme ver es de la marca de new y co topical si así se llama si así se llama de new co así se llama esta esta compañía de este producto y este es un topical de vita y Она miren seص ata miren se si ven como no sé si la cámara los ta gosta te todo pongo lo este ¿ok? porque esto es un polvo esto es un polvo ok esto es un polvo fíjense que es un tópico de vitamina C ok puedes ponerle un poquito de este de esta cosita en tu crema hidratante, en tu serum o simplemente combinarla con un poquito de agua y limpiar tu piel. Es hecho aquí en los Estados Unidos, pero es polvito que han testeados en muchas personas y dice que con este producto han venido a cambiar el nombre, el juego en cuanto al cuidado de la piel y producto. Va a ser que tú, es como que una forma fácil de incorporar vitamina C a tu rutina de cuidado de la piel, ya que esto simplemente vas a aplicarlo, puedes aplicarlo directamente en tu serum o vitamina C. Esta situación vale 70 dólares, pero está bien interesante porque es polvito, es simplemente polvito. Ok, sí, miren, dicen que puedes ponerle uno o dos, tres che, o sea, uno, dos, tres a tus productos y ya estás incorporando vitamina C a tu crema hidratante y eso lo voy a tener que hacer. Esto está bastante interesante, ese es el tamaño original, 70 dólares, ok. Wow, esto está muy, muy interesante. Lo siguiente que viene es de la marca Verso, este me imagino que es una mini talla, me imagino que es un suero para los ojos, una crema para los ojos, es un suero, es un serum para los ojos con retinol. Ok, este se llama Verso de la compañía Verso Skin Care y esto tiene un precio de 65 dólares. Ahora, me late que es tamaño original, me late, me late que es tamaño original. Déjenme ponerme un poquito aquí, ok, se siente bien rico. Tiene un olor casi, casi no siento olor, pero lo poquito que se huele es agradable. Ok, esto debe, dice que lo puedes utilizar tanto de día como la noche y te va a ayudar que tu contorno de los ojos se vea cada día más joven. Me voy a poner café, almuerzo y merienda. Y como les digo, tiene un precio en el mercado de 65 dólares. No sé cómo pienso, pienso que este es el tamaño original y está bien bonito. Y 65 dólares más los 70 y pico. Entonces, creo que por los 25 que pagas, creo que va a llegar mucha más cantidad de dinero en productos y esto sí está bastante interesante. Se me cayó, pero déjenme cogerlo. Ok, lo siguiente que viene de tamaño original, esto es de la marca Static Nails, que es una pintaguña, es un esmalte de uña. En el mercado tiene un valor de 16 dólares y es un tono nude bastante bonito. Y está bonito, entonces, ok, puedes... Bueno, dice que esto te va a dar la sensación de como que te has hecho las uñas con gel. Eso es lo que te dice aquí. Está muy hermoso el color y me viene bien porque tengo un color parecido que ya murió. Ok, siguiendo ahorita por la marca de Dr. Jarre. Y esto sí ya se nota, leguas, que es una mini talla. Este es una crema de cera midi. Ok, ok, beauty gel, moisture. Ok, sí, esta es una crema hidratante. Esta es una crema hidratante de la marca de Dr. Jarre. Y tiene un valor en el mercado de 48 dólares, lo que es un precio un poquito elevado para una crema hidratante. Pero a quienes les gusta gastar en productos de alta gama con las cremas hidratantes, pues creo que no le va a ver mal. No va a sentirse mal pagando ese producto. Yo cuido a la piel, el Good Molecular y la belleza coreana han hecho un cambio bastante significativo en mi piel. Ok, aquí anuncio un producto de Sigma, pero ese no me llegó a mí porque eso depende de las variaciones. Y lo siguiente es de la Roche-Posay. Esta de la Roche-Posay también es una marca de cuidado de la piel que es muy bueno. Y aquí viene un Lid Carval. Es un bálsamo. Pero ¿para qué? Ok, es un bálsamo. Ok, es un bálsamo hidratante. Es un bálsamo hidratante. Y es que esto es lo que me gusta. Y fíjense que yo a veces cuando no utilizo todas estas, hago funditas y cuando le regalo algo a mis amigos, digo, mira, prueba aquí aquí un montón de samples. Tiene un olor bastante rico. Este en el tamaño original tiene un valor de 20 dólares. Ahora, lo que me encanta aquí de lo que estoy leyendo es que te va a ayudar de que, por ejemplo, para pieles con eczema, para pieles de bebé con eczema, te va a ayudar bastante a hidratar. Y creo que esto me va a estar gustando probar en lo que son mis pies. Me estaría gustando probar esto. No, se ve interesante. Y como les digo, tiene un valor de 20 dólares en el mercado, que digamos que es un precio económico. Ah, no, yo estoy hablando tonteras. Esto es de eczema, pero es, aquí está, ni siquiera lo había visto. Este es un labial en barra, ok, pero no dice que es un mate. Ok, no, sí dice este ligero satín mate. O sea, sí, es un mate, semi mate le podría llamar. Y que me mandaron un color rojo. Este es el color, déjenme ver el nombre. Venom, ok, Venom. Bonito aplicar. Oh, wow, es un rojo cherry. Mire, es un rojo cherry muy hermoso. En el mercado, precio original, 20 dólares. Que Sigma, Sigma no es una marca que se considere económica. Sigma es una marca que digamos que es cortosa. Ok, lo último que viene son estos samples. El que está aquí es, ok, este son unos packs de hidrogel para los ojos. Dice que 18 por 5 de estos que están aquí lo puedes conseguir. Y dice que te va a hacer que esta área aquí se despierte y no se vea tan, tan cansada. Y por último, nos viene estos samples de champú y acondicionador. Sí, champú y acondicionador de la marca Pure Mix. Ok, este es de la marca Pure Mix. No me está aquí indicando el precio, pero dice que es alto en contenido de vitamina C. Y puedes comprarlo directamente en su página y utilizas el código de Allure20off para tener pues un 20% de descuento. Pero que nomás, ok, y es para cabello rizado, miren. Esto es interesante. Wow, está interesante esta nueva forma de venir de Allure20off. Donde no solamente vienen samples, sino que también ingresó a lo que es productos de tamaño original. Aunque normalmente ya nos venían una que otra vez productos de tamaño original. Solo que ahora nos va a cobrar un poquito más por eso. Y me ha gustado, me encantó. Esto está muy interesante de probar. Esto que está aquí está muy, muy interesante de probar. Y como les digo, el producto este para los labios y el producto para el contorno en gel está muy bueno. Ok, me gustó, me gustó bastante esta variación de Allure. Yo pensaba, y si no me gusta, me desuscribo. Pero eso no va a pasar, al menos no por ahora. Ok, vámonos a la cajita nueva que es este Walmart. Ok, Walmart tengo entendido que pagas 5 dólares cada 4 meses. Y te mandan como que nuevos lanzamientos, nuevos productos para la temporada en que está saliendo. Entonces, si todos, si es como yo lo pienso, aquí vienen productos que podrían ser otoñales y así. Ok, nos viene el panfletito. Es que este se llama Walmart Beauty. Y perfecto, miren, 5 dólares y hasta panfletito te viene thank you. Ok, ¿qué viene aquí? Gold Ball. Ok, no veo aquí Gold Ball. Me imagino que no todo, no todo lo que diga aquí te va a llegar. Puede ser por variaciones porque no veo ninguna cremita de Gold Ball. Ok, no viene. Pero vienen en total, miren, vienen en total 5 productos que están aquí. Pero eso de Gold Ball no viene. Ok, lo que sí viene es Cola Unicorn Dry Shampoo. Ok, que esto está bonita la cajita. Ay, moradito, está bien, bien bonito esto. En su tamaño original tiene un valor de 5 dólares con 38. Déjenme olerlo. Tiene un valor fuerte, pero está bien bonita la cosita esta. Está bien simpático. Y como le digo, el valor no está mal. Tiene este, como le digo, el valor de 5.38. De hecho, Lumify Rainer Relief Eye Drop. Que es esta que está aquí. Ahora, yo tengo este producto en su tamaño original. Está por aquí el pobre perdido. Y es justamente las gotas que utilizo cuando me pongo los lentes de contacto. Me pongo los lentes de contacto y me pongo estas gotitas porque me dejan el ojo blanquito, blanquito, blanquito. Entonces, yo puedo dar fe que este producto es lo máximo. Creo que hace un tiempito me vino en Allure. Aquí sale el precio como 11 dólares con 97. Yo el otro día lo estuve buscando en Amazon y valía como 17 dólares. Pero ya ustedes saben, con el envío gratis y todo. Aquí viene un sample. Y esto me va a estar interesando este sample para darlo cargando en la cartera. Porque créanme que este producto te deja el ojo blanquito, blanquito, blanquito. Bueno, la foto se la puse en pantalla para que ustedes vean. Ok, lo siguiente es, esta es una mascarilla esta de papel. Tienen un valor de 1.98 dólares cada una. Este en lo personal es de coco. Y te va a dejar la piel brillosa y radiante con una apariencia bastante saludable. Y está bien bonita. Yo amo las mascarillas de papel. A veces me olvido de ponérmelas. Eso sí, a veces me olvido de ponérmelas. Pero ya está en la época en que no me olvido. Ok, lo siguiente que viene, ok, es... Ok, aquí veo como que algo que no está. Esto es Dry Skin Therapy. Me imagino que... Aquí me imagino que esta debe ser como la de... Como la de Dr. Bar. Porque aquí esta no está anunciada. Pero bueno. Esta es de la marca Curiel. Y es, así mismo, es una crema hidratante para el cuerpo. Pero para crema bastante... Para cuerpo bastante seco. Y esto, thank you. Porque esto, wow. Esto me gusta de dar cargando en el carro, en la cartera, en esta época. Porque te pone... En esta época es tan fría. Te pone la piel tan reseca que te asusta. Y por último... Bueno, ese no es el precio... Este... De precio original. Porque, pues, no está aquí. No sé qué pasó. Pero, pues, se los voy a dejar el precio en pantalla. Ok. Lo que sí viene es un labial de la marca de NYX. Estos son los Butter Glass. Esto tiene un valor de $4.97 en el mercado. Y ya desde ya me gusta el color. Ay, miren. Es un color coralito bonito. Y este es un... Gloss. Tiene un rico aroma. Fíjense que está bien bonita la cajita de Walmart. Estoy sacándolo el plastiquito de acebolla. Porque por $5 que pagas por el chip y ya tienes una cajita para probar ciertos productos que tal vez no conocía. Me gustó lo del dry shampoo. Esto, mis amores. Si utilizas lentes de contacto y quieres que no se vean rojos tus ojos y que se vea blanquito. Este producto es lo máximo. Yo tengo uno aquí. Estaba por comprar otro porque el que tengo se me va... Está por acabar. Y lo compro a ojos cerrados porque es buenísimo, buenísimo. Y si tienes los ojos rojos porque te levantaste con cruda, una mala noche, una gotita en cada ojo de esos y no ha pasado naranja. Se los digo yo la consentida que les recomiendo mucho, mucho. Ese producto es buenísimo. Ok. Vámonos a nuestra cajita consentida del mes que es la cajita de la belleza coreana. Estuve hablando con ellos y dice que el próximo año ya van, si Dios quiere y no pasa nada, poder tener a la venta estos productos. Porque créanme, créanme que son productos, es una cajita que merece la pena comprar. Yo le calculo, que así le calculo yo, Mari Clarividente, que puede estar costando entre 30 a 45, 50 dólares, pero valdría la pena ese precio. Se los juro. Valdría la pena pagar ese precio. Entonces, ahorita vamos a abrir la que me vino este mes. Ok. No sé si alguna vez les enseñé cómo viene. Así viene en esta caja. Yo ya la tengo abrida, abierta. Y después de lo que tú abres la caja, encuentras la cajita preciosa de ellos que es de Skin Star Vags. Que créanme que es una caja preciosa. Déjenme sacarla de aquí. Aquí está la cajita de este mes. Me encanta que viene con esta cintita ahí. Y se llama Be Beautiful With Skin Star. Ok. Esta caja de belleza coreana es la cosa más hermosa del mundo. La amo. Y mi piel ha dado un cambio bastante significativo. Y me encanta que siempre aquí vienen como que los pasos a los pasos necesarios que tienes. Como por ejemplo, cleanser, skin care y special care. Es lo que me gusta. Por ejemplo, aquí viene lo que necesitas como que una mascarilla para limpiar. De aquí vienen unos cleanser. De aquí lo que es skin care. Lo que no puede faltar. El hidratante. En la crema con ceramide. Y también aquí viene otra crema. Y si te quieres dar como que un consentimiento aparte, tiene estos tres productos. Y aquí también dice lo mismo. La manera en que ellos mandan esta cajita es un agasajo por completo. Ok. Aquí viene y aquí casi que lo mismo. Lo que te indican los productos y todo esto. Oh my gosh. Ok. Vamos a empezar como tienen ellos aquí. Es que aquí vamos por el cleansing. Que es este producto que ya me ha venido anteriormente. Que es el Centella 65 Green Tea Pack. Que es este que está aquí. Ya me ha venido este antes. Ok. Si este es un exfoliante. Que es muy muy bueno. Es el que yo estoy utilizando al momento. Y créanme que vale la pena. Yo estoy utilizando este exfoliante dos veces a la semana. Antes de meterme a la ducha. Me encanta. Me encanta bastante. Y dejo que se seque y ya en la ducha me lo termino de lavar. Esto está bonito. Y me gusta que estos productos vienen con su espátula. La foto les aparece en pantalla. Ahora. En este video se los prometo. Se los prometo. Les voy a estar dejando el link a estos productos. Donde sea que yo los encuentre. Sea en Amazon. Sea en Jess Style. O donde sea que los encuentre. Para dejarles los links. Aunque en mi Amazon Influencer. Voy a estar tratando de buscar qué productos están ahí. Para dejarles los links. Ok. Este es de la marca Pure Heal. Y se los recomiendo. Como les digo. Este lo tengo en mi baño. Por cierto. Se me dañó mi neverita del baño. Y necesito tener una nevera en el baño. Quisiera tener una nevera más grande. Pero mi baño es chiquito. Entonces tengo que irme por estas neveras pequeñas. Y me compré esta nevera. Esta es la foto. Me cuesta. Me costó como 100 dólares. Pero es una nevera de 20 litros. Es más grande. Es más bonita. Y tiene hasta para en la puerta poner cositas. Entonces está bienvenido. Voy a ponerle el link a esa nevera. En lo que es la caja de descripción. Ok. Lo siguiente. Es de la marca BRTC. Esto ya lo veo que está aquí. Que es un Cleansing Pad. Pero está como que formulado para los puros. Y esto está. Wow. Esto por ejemplo. Yo me lo pondría. Bueno. Aquí te indica que te lo pongas. Después de que te des la exfoliación. Yo en lo personal. Lo pondría antes. Ok. Ya. Eso ya es muy, muy gusto personal. Y este sí lo voy a abrir. Porque este sí lo pienso utilizar. O sea. Este no está repetido. Ok. Que ya los dientes lo utilizo. Ok. Ok. Si es un Cleansing Pad. Y me gusta que viene con la cosita esta para cogerlo. Se ven. Se sienten bastante húmedos. No tiene olor. Pero se sienten bastante, bastante mojaditos. Bastante, bastante mojaditos. Y esta es de la marca BRTC. Y se llama así. Bed DL Pore Cleansing Pad. Oye. Eso está bello. Y me gustan los empaques. Miren. Los empaques están bien bonitos. Muy, muy bonitos estos. Eso lo voy a estar probando. Este. Lo voy. Ya. Tengo que arreglar la nevera en mi baño. Y pues muchas de estas cositas. Ahora siento que voy a tener mucho más espacio en mi bañito. Para esto. Ok. Ahora sí. Vámonos a lo que le llaman a ellos. La rutina de skin care. Y este mes. Me mandaron algo que necesitaba probar. De la belleza coreana. Que es de lo que es la marca CLIV. CLIV. C-L-I-V. Que es un ácido hialurónico. Ok. Este es un ácido hialurónico. Pero dice. Multi hialurónico hidratante ampolleta. Ok. Esto es de la marca C-I-V. Y ahí está con un. Es que yo ando con mis uñas así. Y tengo tan desordenado esto. Ok. Ya logré abrirlo. Y fíjense que el mes pasado me vino. De esta misma marca. Me vino como. Ay. ¿Cómo se llama? De retinol. Y me ha encantado. Pero esto está. Es que esto es un lujo. Esto que está aquí. Es un lujo. Y me encanta. Y está. Miren. Está. Bien. Ay. Que están saliendo las burbujitas. Aquí. Está bien espesito. Esto está riquísimo. Y qué bello. El degradé de la botellita. Esto está bien hermoso. Este es de la marca. Sí. C-L-I-V. Y el otro producto que estoy utilizando. El de retinol. Está buenísimo. Buenísimo. Me encantó. Ok. Lo siguiente que viene. Déjenme ver. Es de la marca S&R. Ok. Que es un Tia Tri por Biotico Spat Hair. Ok. Sí es eso. Ok. Es esto que está aquí. Estoy confundida. Ok. Es esto que está aquí. Que es una crema hidratante. Ok. Esta marca. Es la marca S&R. Y es una excelente marca. Esta es una crema hidratante. Que tiene ceramide. Oh wow. Este se va directito. Directito para mi baño. Y tiene también un poquito de. Ok. Dice que te va a dar una hidratación profunda. Y skin protection. Ok. Wow. Esto está interesantísimo. Esto está interesantísimo. Y déjenme ver si tiene olor. Porque. Bueno. Yo soy fanática de. Ok. Vamos a ver si tiene olor. Ok. Esto está buenísimo. Les digo. Es que cada mes. Ellos se superan. Y me gusta. Ok. Cada mes. Ellos se superan. No. No tiene para nada. Para nada olor. Ahora. Lo que sí siento. Es que a lo que te pones. Sientes como que algo fresquito. Y está bastante. Bastante rico. Es ceramide ato. Que es este que está aquí. Bueno. En pantalla siempre les pongo la foto. Y tiene ceramide. Y pantenol. Y green barley extracto. Ok. Está bastante guay. Entonces se va. Directito para mi baño. Esta es la época. En que busco muchos muchos productos de hidratación. Y lo que viene aquí. Ya me ha venido anteriormente. Ok. Esto es nuevo también. Oh wow. Este es una. Este es una mascarilla hidratante para la noche. Pero que te va a dar como un efecto de lifting. Y te va a vitalizar. Es un sleeping pack. Dice aquí. Y oh wow. No. Si este mes. El mes pasado con lo del retinol. Y este mes con la hidratación. Me volvieron locos. Miren. Esto está buenísimo. Te va a ayudar. Este que no se te irrite la piel. Ok. Tiene. Este es de la marca BRTC. Y tiene vitamina D. Una B10. Oh wow. Esto está. Esto está buenísimo. No sé. Esa nevera nueva va a quedar explotada. Ok. Esto fue todo lo que es como skin care. Y ahí vamos como que el especial care. Lo que tú te consientes. Los agregados. Los serums. Y así. Lo que primero que viene. Son estas mascarillas de la misma marca del ácido hialurónico. Pero aquí vienen las mascarillas. Aquí tengo entendido que vienen cinco mascarillas. No veo cuántas dicen. Pero son cinco. Ok. Déjenme ver. Sí. Son cinco mascarillas. Y son de ácido hialurónico. Imagínense cómo voy a quedar de mi piel de hidratada. Perfecto. Este mes. Thank you. You welcome. Está buenísimo. Y lo siguiente que viene. Es esto que está aquí. Que es un Tia Tree Probiótico Spot Gel. Ok. Spot Gel. Tendría que averiguar para qué lo utilizaría. Tengo entendido que esto podría ser para las personas que les sale alguna rojez. O algo así por el acné. Te pones esto y te va a quedar mejor la piel. Entonces esto es a base de Tia Tree. Y es de la marca S&R. Que es una excelente marca. Lo que he probado de ellos me ha gustado. Es de la misma esta de la crema hidratante. Y esto está muy buenísimo. Voy a averiguar exactamente para qué. Pero si es para los granitos. Yo no me la quedaría porque no sufro de acné casi nunca. Bueno aquí me salió un granito. No sé por qué. Pero casi nunca. Y por último nos viene un mist. Wow. Esto te pones al final de todo tu producto. Y esto es riquísimo. Es de la marca Pure Heal. Y esta es de Propolis. Volumen 50 Miss. Oh wow. Tiene un poquitito de aceite. Déjenme ver. Me gusta la brisa. Y huele delicioso. Esto te pones al final. De todo tu cuidado de la piel. Y quedaste con una piel matando. Matando. Esto está. Se la voló la belleza coreana este mes. El mes pasado fue buena. Pero este mes. Arrastró con todo. Porque como para mí. Ha sido hialurónico. El mes pasado con. Este lo que es el retinol. Que ya ustedes saben con mi edad. Retinol ven a mí. Belleza coreana. Ya ponte a la venta. Ya ponte a la venta. Que mis consentidos. Y mis chimotitos. Quieren tener todos estos productos. De la belleza coreana. Perfecto. Esta. Esta caja. De la belleza coreana. Cada día me enamora más. Cada día me fascina más. Cada día. Me encanta para mi piel. Y. Voy. Le voy a hacer el video. De belleza coreana. Y. Lo que tengo en mi nevera. De la belleza. Ok. Si. Eso le voy a hacer un video. Esta semana. Arreglo mi neverita. Hago la organización. De todo esto. Y les quiero enseñar. Que es lo que tengo. Y que es lo que no tengo. En mi cajita. De la belleza coreana. Pero lo que me vino. Este mes. Arrasando. Señores. Arrasando. Y pues bueno. Mis consentidos. Que le digo. Este mes. Estoy feliz. Con mis suscripciones. Gracias a mi queridísima Ruth. Por haberme hecho llegar. La suscripción. De Walmart. Está lo que le sigue. De divina. Esta suscripción. Me fascinó. Y los productos. Que vinieron. Fue muy bello. De las suscripciones. Por las cuales. Pago. Creo que este mes. Está la batalla. Entre Boxychart. Y Ailure. Porque me gustaron. Algunos de los productos. Novedosos. Pero pondría. Boxychart. En primer lugar. Ailure. En segundo lugar. Y abajito. Abajito. Dejaría a Ixi. Porque no es que me mataron. Muchos los productos. Que me llegaron. Este mes. Esto de Walmart. Está fascinante. Creo que también Target. Lo tiene. No estoy muy segura. Voy a estar averiguando. Por ahí. Y la que no tiene competencia. Ni tendrá competencia. Es la caja de la belleza coreana. Skin Starbucks. Porque esa cosa. Está buenísima. Esa caja. Ya deberían ponerlo a la venta. Están perdiendo dinero. Señores. Están perdiendo dinero. Pero voy a estar tratando de encontrar todos los links. A los productos de la belleza coreana. En cualquiera de las páginas de venta. Sean mi Amazon. Y así. Entonces les voy a dejar los links. O váyanse a mi Amazon Influencer. Que más que seguro. Ahí voy a tener una lista. De los productos de la belleza coreana. Que utilizo. Y que les recomiendo. Pero bueno. Mis consentidos. ¿Cuál fue tu caja favorita? Dime. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la que más te gustó? ¿Cuál es la que más te llene el ojo? Vamos como siempre a conversar aquí abajito. En los comentarios. Por lo pronto. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó. Regálame ese dedito hacia arriba. Pero sobre todo. Compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma. Yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos. Sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, no, no. No te vayas a olvidar. Ir a seguirme. A todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar. Con el mismo nombre del canal. Pues Marijacón. Por lo pronto. Yo me despido de ti. No te olvides suscribirte. Dándole clic a la bolita. De aquí abajito. Aquí al ladito. Te juro el link. A mi último video de belleza. Y tampoco te olvides. De ir activando la campanita. De notificaciones. Para que YouTube te enuncie. Cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti. Haciendo esto todo. Pero todo. Pero todito. Lo mejor del mundo. Pero conmigo. Hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos.